Un informado de la seccional de investigación criminal llegaron a la Manzana L del barrio Nuevo Milenio de Valledupar en coordinación con la Fiscalía 30 seccional antinarcóticos de esta ciudad en donde se logra la desarticulación del grupo delincuencial denominado La Familia al capturar a tres de sus integrantes. Los detenidos fueron identificados como Naybet Arrieta de 27 años de edad, Alcira Soto de 55 años de edad y Elier Molines de 35 a quienes se le incautó 155.6 gramos de marihuana, un equipo de telefonía móvil, dinero en efectivo y una licuadora para el procesamiento de las sustancias estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 30 seccional antinarcóticos de Valledupar como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o aporte de estupefaciente. En audiencia pública, un juez le dicta medidas de aseguramiento en centro carcelario. Con estos resultados, se le envía un mensaje a la ciudadanía que trabajamos día a día por consolidar la seguridad en Valledupar gracias por la información que nos conministraron para obtener estos importantes resultados a su disposición. Tienen una policía comprometida que seguirá trabajando de la mano de la comunidad, dijo el coronel Mauricio Pedraza Rocha.